Rampli mazo buena, Rampli mazo en el mismo golpe, buenas Tu Rampli mazo buena Cayose Ay 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 Rampli mazo buenas Hochi, llamándote desde el cojollito de los Estados Unidos Desde el cojollito de los Estados Unidos, dígame Alaska Anchorage En Alaska Una llamada de Alaska en el mismo golpe, dígame señor de Alaska Dime Javier de Alaska Ariel Yo he ido a Alaska En Javier 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 Wow Por eso puede ir a la de San Francisco Que tiene piscina Y en la de Contanza también La de San Francisco Tiene piscina Ah bueno Dime Javier Dime Javier Bajo nieve ¿Cuánto? Espérate Vamos a una cosa Se salió bajo nieve Baja Baja todo El titititit Bájalo Dime hermano Oye oye Quiere que valore esta llamada Porque salí bajo nieve A llamarte a ti Bien gracias Oye Jorge Torquillado Porque Diana Tiene un talento Demasiado fuerte Entonces Jorge ¿Cómo es posible Que tú no me le permita Que tú no me le pijas a Diana Desarrollame a su personaje? Ok Bien Oye oye Tú saliste para la nieve Espérate Dime ¿Cuánto tiene Diana Que no me hace personal De la migui? ¿De quién? De la migui De la migui De la migui Me han llamado a migui Vamos 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 Ok Ok ¿Tú quieres la migui Que te hablas? ¿De los filhos de dónde? Claro Espérate Ariel Ariel Sí Espérate Que la migui va a hablar contigo Que está ya en Alaska Migui Hola mis amiguis ¿Cómo estás? Bien amiguis Bien Ay que lindo Amiguis Mira tienes que presentarme Alguna de tus amiguis Porque tú sabes que yo estoy así Bien amistad Entonces no hace falta Mis amiguis Y hace mucho que no me llaman Por aquí Ah, sí, sí Yo te la presento Que quiero una foca Un pingüino Ay, hay muchas focas Y pingüinos Y pingüinos Y tú has visto los pingüinos En persona Ay, de verdad Ay, pero mándame una foto Tú sos WhatsApp Tú sos WhatsApp No, para que tú no me aceptas Migui Ay, tú me agregaste al Instagram Claro, mi amor Ay, ¿cuál es tu nombre? Nos morió Pues te voy a agregar ahora mismo Así que ya tú sabes Me mandan la foto de mis pingüinos Que son mis amiguis Mire, una preguntita para finalizar Dime Chiupe Ay, qué linda Gracias, amiguis Mira, vamos a complacer a Ariel Y vamos a pedir a una miguis Que llame a la miguis Ay, sí, mis amiguis Que hace mucho que no me llaman Vamos a ver una miguis Una miguis Una miguis Que llame a la miguis Una miguis Que llame a la miguis Mi amiguis preferí Dice el Scar Y se desapareció A lo buenas Verdad, eh Amiguis Necesito una miguis Amiguis, háblame de ti Necesito una Hola, miguis Amiguis ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Feliz de escucharte Cuéntame de ti Que se está Ay Ay, yo estaba ¿Qué? ¿Que te quieres mandar un remplimazo? Claro A todas aquellas que quieran Desplazión de A A todas aquellas que quieran ¿Qué? Destruir esa relación ¿La de quién? Todas aquellas que llaman Enamorando a Albert Dejen ese muchacho tranquilo Es cierto Le dejen tranquilo a Albert Que está felizmente casado Con una chica muy espectacular Que dan los masajes Y una terapia espectacular Y yo quería preguntar algo Diana Dime, amiguis Tú chupa Oye, que sí ¿Qué? Mira, que me estoy chupando Un agüita Más Oye, mi sábado Lo voy a la operada No me lo vamos a mandar Sí, es válido Hoy es jueves ¿El qué? Vamos, el mensaje El mensaje para las operadas Los jueves El jueves De TVT Y dice así Un, dos, tres Las mujeres Que estén hechas Que suban su TVT Oye, jueves Oye, jueves Oye, jueves Oye, jueves Que están hechas Que suban su TVT Oye, jueves 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 Ni una, Jochis Ni una Este domingo En Divertido con Jochis Y jueves Oye, jueves